Hola, estás a punto de escuchar Dos linternas hacia el mar, de Javier Alard de Landa. Narrado por Everardo Camacho. Busca un lugar cómodo y disfruta de la narración. Capítulo 1. El año del tigre. Beijing. 14 de febrero de 2010. 12.05 a.m. Si te caes siete veces, levántate ocho. Así dice el proverbio chino que caracteriza el año que hoy inicia. El año del tigre. Un año en el que la valentía, la dignidad y el corazón están por encima de las limitaciones. Cuenta la leyenda que un día de Año Nuevo, Buda pidió a todos los animales que se reunieran con él y nombró un año en honor a cada uno de los doce que llegaron. El conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro, el jabalí, la rata, el buey y el tigre. Esta noche, los petardos son ruidosos y el cielo resplandece con cientos de fuegos artificiales. Crean tanta luz que por momentos pareciera que es de día. Meili mira hacia afuera y entre todos esos destellos, en sus ojos también se refleja un brillo de esperanza. Sus pulmones se llenan con un nostálgico suspiro. Bebe un sorbo de té y echa otro vistazo por la ventana. Los edificios se iluminan con tonos naranja. El paisaje empieza a llenarse de humo. El ruido de las explosiones es cada vez más intenso. Y a pesar de estar lejos, el olor a pólvora es perceptible. Meili cierra los ojos y no puede evitar recordar aquella noche. En su mente surge la imagen de una puerta en llamas y la silla de su padre incendiándose. Sacude ligeramente la cabeza intentando ahuyentar esos pensamientos, pero le es imposible. Su corazón se acelera y le cuesta trabajo respirar al revivir aquellos minutos de angustia en los que intentaba escapar de la densa humareda. Recuerda a su hermano en la ventana, paralizado por el pánico, y a su madre, arrodillada y aterrada, pidiendo ayuda a gritos mientras todo se destruía a su alrededor. Pone una mano en la pierna, sobre la cicatriz que le provocó el fuego, y recuerda el intenso ardor que sintió cuando su pantalón se encendió. Respira profundo nuevamente. Seca una lágrima que corre por su mejilla y se frota ambos ojos. Cuando vuelve a mirar hacia afuera, su visión es borrosa y está un poco mareada, así que decide irse a la cama para intentar dormir. A un par de kilómetros de la noche, los fuegos artificiales la impresionan y las luces que se cuelan desde afuera iluminan su propio reflejo en la ventana. Esta noche, su cabello castaño está suelto, ondulado y a media espalda. El maquillaje hace resaltar sus cautivadores ojos marrones y su hermosa piel morena clara. Lleva el vestido de seda que compró ayer y que destaca su atractiva figura. Largo, entallado y en color rojo, como indica la tradición para recibir el Año Nuevo. Tiene ganas de unirse a la fiesta. Además, su amigo Lino le contó que permanecer despiertos esta noche es de buena suerte. Y no cualquiera tiene el privilegio de estar en China justo en las celebraciones de Año Nuevo, así que después de admirar la pirotecnia un poco más, decide salir a la calle. Toma su abrigo, se enreda una bufanda al cuello y sale de su pequeño apartamento. En el instante en que se abren las puertas del ascensor, ya en la planta baja, siente el viento helado que se cuela desde el exterior. Camina por el pasillo hasta llegar al lobby y, antes de salir, saluda al entusiasta pakistaní que trabaja en la recepción. «Buenas noches y feliz Año Nuevo», le dice Ana en inglés. «¡Feliz Año Nuevo, señorita!», responde él con alegría. «¡Abríguese, pues el clima es más frío de lo que habían pronosticado! ¡Estamos a dos grados centígrados!» «Gracias, señor. Ya puedo sentirlo. Espero que con esto sea suficiente». «Yo creo que sí, señorita. ¡Disfrute las fiestas!» El barrio de Sanlitun, donde vive Ana, es una de las zonas más populares entre los turistas y también entre los extranjeros que viven en Beijing. Es un lugar moderno y tradicional a la vez, con una mezcla cultural en todos los aspectos. Innovadores edificios de tiendas y oficinas. Luces por todos lados. Restaurantes elegantes. Bares que, por las noches, se saturan de gente. Por otra parte, pequeñas calles con puestos de comida y algunos conjuntos multifamiliares que, a pesar de ser muy antiguos, han logrado permanecer. Muchos dicen que este es el mejor lugar para alguien que viene a China por primera vez y quiera hacer una transición suave de Occidente a Oriente, sin ese choque cultural que a muchos agobia. Aquí en Sanlitun, por momentos parece que estás en una moderna ciudad europea, y cuando menos lo esperas, surge alguna muestra muy evidente que te recuerda que estás en este misterioso y exótico país. Ana camina hasta llegar a la avenida que divide el sur y el norte del barrio. A su izquierda se encuentra el moderno centro comercial The Village, donde hay cientos de personas disfrutando la pirotecnia. La gente trae consigo todo tipo de objetos luminosos. Collares, gafas, sombreros. Además, hoy también el año chino está basado en el calendario lunar, y por eso las celebraciones no caen siempre en la misma fecha. Este año nuevo coincidió con el Día de San Valentín y en Beijing también se festeja. Luego de cruzar la avenida, la calle se hace más angosta y es difícil avanzar entre la multitud. El cielo es un constante estallar de fuegos artificiales, y las luces que destellan lo alumbran todo. Ana lo observa boquiabierta. Su piel se eriza. La sensación de estar aquí es mucho mejor de lo que imaginaba o de lo que había visto en fotografías. Son tantos los estímulos que es imposible concentrarse para admirar un solo punto. Los petardos no dejan de hacer ese fuerte ruido que, según la tradición, sirve para espantar a los malos espíritus. Cada estruendo se mezcla con el sonido de la música proveniente de los bares y con los gritos y risas de cientos de extranjeros, principalmente jóvenes estadounidenses y europeos, aunque también hay muchos chinos que, después de haber cenado en familia, han salido a celebrar. Ligeramente confundida, sin saber a dónde dirigirse, Ana se detiene. «¿Será momento de regresar?» Se pregunta, y un instante después alguien toca su hombro. Ella voltea. Es un joven con cabello rubio, de tez blanca y ojos claros. «¡Hey!» le dice él en inglés, pero con un acento extraño. «¿Estás perdida?» «Hola, no», responde Ana. «Solo estoy pensando a dónde ir». «Oh, tal vez podemos ayudarte. Me llamo Stefan, y ellas son mis amigas Julia y Andrea. Mucho gusto, mi nombre es Ana». «Encantados de conocerte, Ana. ¿De qué país vienes?» «Soy mexicana». «¡Tequila!» exclama una de las amigas. «Nosotros somos de Alemania, y nos encanta el tequila». Stefan las observa a las tres en silencio. Se queda pensando unos segundos. Con su mano en el mentón, voltea hacia donde están los bares llenos de gente y exclama. «¿Entonces?» «¿Entonces?» pregunta Julia. «Algunos amigos míos irán a un lugar que se llama Q Bar». Continúa Stefan. «Está en el último piso de un edificio, y allí tendríamos una excelente vista de los fuegos artificiales». «Si no tienes un mejor plan, ¿te gustaría unirte a nosotros, Ana?» «Creo haber visto ese lugar». Responde. «Está en la parte sur de esta misma calle, ¿verdad?» «Exacto», le dice Stefan. «Yo vivo cerca de ahí», agrega Ana. «Perfecto», dice él. «¿Entonces quieres venir con nosotros?» Sin pensar, mientras caminan entre la multitud, comentan la razón que los llevó a China. Stefan y sus dos compañeras estudian en Alemania una carrera de ingeniería. Obtuvieron una beca para cursar un semestre en Beijing y hacer prácticas en una empresa. Ana les cuenta que terminó su carrera recientemente, y que, influenciada por la buena experiencia que tuvo su prima viviendo aquí durante un intercambio académico, decidió venir tres meses para aprender un poco de mandarín. Al llegar al hotel donde se ubica el Q-Bar, suben al último piso y caminan hacia la terraza. Miran entre la gente y Stefan reconoce a sus amigos. Los meseros se unen al grupo y Ana se presenta con cada uno. Como el lugar se especializa en martinis, Ana y las dos jóvenes alemanas piden uno, mientras que Stefan opta por su bebida preferida, la cerveza. Los meseros pasan continuamente con charolas ofreciendo dumplings, unas bolitas de pasta cocidas y rellenas de carne o algún ingrediente dulce. Hoy son cortesía de la casa. Las horas avanzan y Ana pasa un rato agradable conversando con todos. Un grupo multicultural formado por colombianos, españoles, italianos y alemanes a quienes los une, por ahora, un par de cosas. El saber hablar inglés y que son extranjeros. Casi a las tres de la mañana decide irse, no sin antes intercambiar su número de celular con algunos de sus nuevos amigos, incluyendo a Carlos. Un chico español que le pareció muy simpático y guapo. Al regresar a su nuevo hogar, el paquistaní le desea nuevamente un feliz año. Ana toma el elevador y observa cómo avanzan en la pantalla los números de piso. Con el cansancio, la espera para llegar hasta el piso 25 le parece más larga. Uno, dos, tres, cinco. Aquí, como en la mayoría de los edificios en China, no existe el cuarto piso, ni los pisos que terminan en cuatro. Como el 14, 24 o 34. Hace unos días, Lino le contó que, en algunos países de oriente, el cuatro es considerado un número de mala suerte, pues su pronunciación en mandarín es similar a la palabra muerte. Y por si fuera poco, en algunos de los edificios ubicados en zonas con mucha influencia occidental, como esta, tampoco existe el número 13. «Es curioso», reflexiona Ana, después de hacer algunas cuentas. «Yo pensaba que estaba en el piso 25 y, en realidad, estoy 21 pisos sobre el nivel de la calle». «Da igual». Todavía se escuchan petardos y la música de una discoteca cercana, pero Ana está lo suficientemente cansada como para dormir unas horas sin que el ruido la moleste. Mañana es un día importante. Será el momento. Capítulo 2 El ladrillo en la azotea Amanece y hace frío. Los primeros rayos de sol la despiertan. Me urge comprar una cortina opaca. Es lo primero que piensa. Se levanta, camina hacia la ventana, y aunque esta gran metrópolis se ve más bonita desde las alturas, hoy apenas se alcanzan a distinguir los rascacielos. Es como si una nube gris gigante se hubiera estancado sobre la ciudad. Abajo, la calle está cubierta de papelitos rojos. Ana se asombra. No imagina cómo harán para recoger esa infinidad de basura. En el primer día del año chino, la tradición indica que se debe visitar a los miembros más ancianos de la familia. Es uno de los países en el mundo que más respeto y veneración tiene por la sabiduría y experiencia de estas personas. Hoy, Ana no visitará a ninguno, pero sabe la importancia de ellos. Entonces se propone sonreír a cualquier viejito que se cruce en su camino. Desayuna y se arregla tranquilamente. Un rato después suena el timbre. Puntual, como se lo prometió, llega su nuevo amigo, quien la acompañará en el inicio de esta aventura. Él se llama Lino. Y hace una semana se lo presentó la joven que le rentó el apartamento. «Te va a encantar conocerlo», le dijo ella. «Es un chico maravilloso, además de que puede ser de gran ayuda mientras vivas aquí». Lino tiene 20 años. Es muy delgado, de piel clara, pelo negro lacio y ojos marrones. Quienes lo conocen dicen que es entusiasta, sereno y prudente a la vez. Sus amigos aseguran que es muy bueno para dar consejos y que, comparado con los jóvenes de su edad, tiene la sabiduría de alguien mayor. Le atribuyen esto a su pasión por leer y estudiar. El verdadero nombre de Lino es Lin Tianyu. Y cuando ingresó en la Escuela de Idiomas, donde estudia español desde hace ya un par de años, le dieron una lista de nombres occidentales para que escogiera uno. Así que eligió el que sonaba más parecido a su nombre en mandarín. Lino disfruta y encuentra un gran valor en servir a los demás, al igual que muchos otros chinos. Pero Ana no es cualquier persona. ¡Ella es mexicana! Y tratar de hacer amistad con los extranjeros es algo muy común acá entre los jóvenes universitarios, pues es la ocasión para practicar otro idioma. Ana y Lino emprenden su camino. A lo lejos, se perfila una hilera de edificios altos y modernos. ¡Mira, Ana! El recorrido para llegar a donde vive Mei-Li implica rodear un pequeño barrio y caminar un par de avenidas. Sin embargo, Lino conoce una ruta más directa y corta. Tomaremos un atajo, comenta él mientras se acercan a una calle muy estrecha. Ana lo mira levantando las cejas y con los ojos bien abiertos, como preguntándole, ¿Iremos por aquí? Y él, con una sonrisa, asiente con la cabeza. En un instante, es como si hubieran sido transportados a otra época u otro lugar. Casas pequeñas y viejas, de ladrillo gris y con techo a dos aguas. En las puertas cuelgan carteles que contienen versos poéticos de Año Nuevo. Faroles rojos o simpáticas figuras de tigres. Algunas personas miran a Ana con curiosidad. La observan de pies a cabeza cuando ella pasa. Y es que, en muchas ciudades de este país, la presencia de un extranjero en calles que normalmente no son frecuentadas por turistas sigue siendo muy extraña. A veces pareciera como si, de la noche a la mañana, los chinos se hubieran despertado encontrándose rodeados de seres raros. Por ejemplo, personas altas, con cabello amarillo o pelirrojo. Hombres velludos con nariz grande o mujeres con rizos y ojos enormes. Ese tipo de individuos que los padres de lino rara vez vieron y que sus abuelos jamás imaginaron conocer. Y así también, todo lo relacionado con los que vienen de fuera llama su atención. Como la ropa que llevan puesta o lo que cargan consigo. Quizá por el deseo de adoptar lo que usan o simplemente debido a la curiosidad innata de los chinos, parecida a la de un niño al que todo le asombra, lo observa y lo cuestiona. Ana voltea a ver al lino y con un simple gesto le hace saber que se siente incómoda, olvidándose por completo de que hoy sonreiría a todos los ancianos. Él solo le sonríe tiernamente. Más adelante, encuentran gente sentada en el piso, protegiéndose con mantas del frío y vendiendo todo tipo de artículos sobre telas extendidas. Televisores usados, juguetes, zapatos, relojes, ropa, entre otras ofertas. Unos metros adelante, pasan por los puestos que venden productos de origen animal. El espacio en general luce sucio y hay mucha basura amontonada en las orillas. Ana percibe un olor desagradable e intenta no respirar, mientras que el lino parece estar acostumbrado a este ambiente, pues camina indiferente a todo lo que los rodea. Ella se promete a sí misma que nunca más volverá a pasar por aquí. Ni siquiera imagina que, tiempo después, se adaptará y que este será un camino por el que pasará muy a menudo. Más casas viejas, más revendedores y personas que, de pronto, escupen al piso. Algo que hacen de forma despreocupada y tan natural como un estornudo al caminar. Más adelante, una escena que se gana el asombro total de Ana. Una peluquería callejera. Y ambulante, a mitad de la calle. Una silla de peluquero como extraída de una estética profesional y a su lado, un hombre con sus tijeras, trabajando livianamente sobre la cabeza de otro, mientras deja caer los cabellos al piso sin que parezca importarle que ocasionalmente se los lleve el viento. Finalmente, al salir de este camino angosto y peculiar, se encuentran de nuevo a la orilla de una avenida grande. Frente a ellos vuelven a aparecer las decenas de rascacielos que habían dejado de verse cuando se introdujeron en el laberinto. Todos con más de cuarenta pisos y forrados de cristales. El contraste entre lo que han dejado atrás, apenas unos metros antes, y lo que ahora tienen por delante, impresiona a Ana. Es como un encuentro de dos mundos y de dos épocas. Caminan hasta llegar al conjunto de edificios donde vive Meili. Ahí pasan por pequeños parques, fuentes y esculturas modernas. Van de una torre a otra hasta que por fin localizan la número 23. Al entrar, se encuentran con una elegante recepción. Un hombre con traje y corbata les pregunta a dónde se dirigen. Lino traduce para Ana y ella responde en inglés. Vamos al apartamento 1804. El hombre asiente, toma el teléfono y llama. Nadie contesta. Les dice al colgar. Pero sugiero esperar un poco. Pueden sentarse aquí mientras tanto. Un rato después, insisten con el mismo resultado. Es raro, le dice Ana a Lino. Meili me confirmó ayer. Me envió un mail para avisarme que su celular estaba descompuesto, pero que hoy nos esperaba aquí. Esperan un rato más hasta que Ana decide que es suficiente. Vámonos ya, Lino. Le escribiré a Meili y quizá podamos regresar esta misma tarde. —¿Estás segura de que quieres irte? —Sí, podemos venir después. —Pero por favor —agrega Ana con una sonrisa. —Ahora volvamos por el camino normal. No por tu atajo. —Para mí, ese es el camino normal —le contesta Lino sonriendo también. —Y el otro es el camino largo. —Pero está bien, regresemos por ahí si tú quieres. —Y Lino estaba en lo correcto. Los veinte minutos que tardaron de ida se convierten en cuarenta y cinco. Se despiden en la entrada del edificio y Ana acuerda llamarle unas horas más tarde. Al llegar a su apartamento, Ana se da cuenta de que la puerta no está bien cerrada. —Algo no está bien —piensa. —Es cierto que está en una ciudad segura y que Lino se ha cansado de decirle que los extranjeros como ella no tienen de qué preocuparse. Pero es obvio que alguien abrió o que ella olvidó cerrar. Entra con prisa y camina hacia el armario. Desliza la puerta y mira hacia abajo. El backpack donde guardaba su laptop no está. Pero no solo es su computadora lo que ha desaparecido. En esa mochila estaba también su pasaporte junto con su tarjeta de crédito y su dinero. La respiración de Ana se vuelve rápida y regular. No lo puede creer. —Esto es muy injusto —se dice a sí misma. Aprieta los puños y su cuerpo se contrae de pies a cabeza. Cierra la puerta del armario y comienza a caminar de un lado a otro. Se sienta en la cama. Se levanta. Se acerca a la ventana. Entra al baño. Sale. Va a la cocina. Regresa a la ventana. Intenta tranquilizarse y hacer memoria. Quizá haya puesto la mochila en otro lugar. Busca debajo de la cama, pero no hay nada. Solo un par de zapatos. Toma el celular para llamar al hino y cuando apenas va a marcarle, lo suelta. —Debo tranquilizarme —piensa. —Debe haber una forma de recuperar mis cosas. Entonces sale rápidamente. Cierra la puerta azotándola y corre al elevador preguntándose una y otra vez. —¿Qué haré ahora? —Llega a la planta baja y con grandes zancadas se dirige al lobby. El recepcionista inmediatamente se da cuenta de que algo le sucede. —Me robaron mi dinero, mi computadora y mis documentos —le dice Ana. —Eso no es posible, señorita. Aquí nunca ha pasado algo así —le responde e inmediatamente toma el teléfono. Ana está inquieta. —¡Calma! —le dice. —Ya llamé a nuestro gerente. Él vendrá de inmediato. Las piernas de Ana tiemblan. Cuando llega el gerente, un hombre elegante, alto y bien peinado, Ana le comenta lo sucedido. —Acompáñeme, por favor —le dice él. Ana lo sigue al estacionamiento. Caminan por un pasillo hasta llegar a las oficinas administrativas del condominio. Un espacio de apenas tres o cuatro metros cuadrados donde hay varios escritorios. Cada uno con una computadora y una persona trabajando. El gerente se acerca a uno de sus empleados y le dice algo en voz baja. El joven, sin poder disimular su... —Esperemos un momento —le pide el gerente a Ana. —Revisaremos las cámaras de seguridad. Ana se sienta frente a uno de los escritorios. Instantes después, una joven se acerca y le da una taza de té. —¿A qué hora salió usted? —le pregunta. —A las ocho. El joven que está buscando en las grabaciones de seguridad le pide que observe la pantalla. Se ve Neyja y Lino saliendo del apartamento, dejando la puerta abierta detrás de sí. Aunque Ana sabe que siempre ha sido un poco distraída, se muestra sorprendida. —No lo puedo creer. —Pero bueno, entonces, fue después que entraron a robarme. El hombre sigue revisando las grabaciones por un rato, pero no encuentra evidencia alguna. —Aquí no hay nada —le contesta el gerente. En ningún momento se ve a alguien ingresando a su apartamento. ¿Estás segura de que sus cosas estaban ahí? —Estoy segura. Yo misma guardé mi mochila. —Ok, por favor, quédese tranquila. Preguntaremos a todos los que trabajan aquí y levantaremos una demanda para que la policía empiece a investigar. Ana ya no sabe qué pensar. Pasa del miedo y el enojo a la tristeza. Perdió su dinero y sus documentos. Pero lo peor es la pérdida de confianza en el lugar donde vive y del que solo le habían contado cosas buenas. —¿Debería llamar a mis padres? Se pregunta. —¿Será que debo pedirles ayuda? Lanza una respiración profunda y lenta y, finalmente, empieza a llorar. El gerente la mira sin saber qué hacer y pone una mano sobre uno de sus hombros. Ana llora con la cabeza hacia abajo. Le duele no saber qué hacer y encontrarse perdida en una situación así. Le duele el orgullo y, en su mente, puede escuchar con toda claridad a sus padres diciéndole, —¡Te lo dije! —Llamaremos a la policía. —Le termina diciendo el gerente. —Seguramente querrán entrevistarla en cuanto lleguen. Es muy probable que recupere sus pertenencias, pues aquí nunca han robado. Ana ni siquiera lo mira. Solo levanta los hombros como diciendo, —¿Pues ya qué? La misma joven que le llevó el té ahora le acerca un pañuelo. Ana se limpia la nariz y se seca las mejillas. Se pone de pie. Voltea hacia los tres hombres que están sentados en sus escritorios, completamente inmóviles, observándola con la boca a entreabierta, y se despide en mandarín con un «gracias a secas». Xie, xie. De regreso en el elevador, Ana opribe. Las puertas se abren. Recorre el pasillo hasta las escaleras que llevan a la azotea. Sube y empuja una pesada puerta. Avanza unos cuantos metros. Se encuentra un ladrillo y se sienta sobre él, con la mirada perdida en el horizonte, hacia la inmensa ciudad de Beijing, contaminada hoy más que cualquier otro día, y con su cielo tan oscuro que pareciera que está a punto de anochecer. El viento sopla helado y despeina su cabello. Sus mejillas se enrojecen por el frío. Abraza sus rodillas y se encorva. Los ojos le arden por la contaminación, y las lágrimas que empiezan a brotar no logran calmar su dolor. De pronto, empieza a nevar. Extiende su mano y se queda mirando los pequeños copos que caen y que se disuelven rápidamente al hacer contacto con su piel. A lo lejos, se oye el ruido de la ciudad. Motores, cláxones, máquinas de construcción, pero ella solo escucha los sollozos que vienen desde el fondo de su corazón. Capítulo 3 Un montón de estrellas Lo primero que desea al despertar es que todo haya sido un sueño, pero no es así. Hoy, a tan solo dos semanas de haber llegado a esta ciudad, Ana se siente sola, con la ansiedad y la impotencia de quien en su mente no encuentra algún plan para recuperar sus cosas. Sin embargo, hay una voz interna diciéndole que puede enfrentar esto. Se pone de pie y, como cada mañana, camina hacia la ventana para ver cómo amaneció la enorme Beijing. Las calles y azoteas están cubiertas de nieve. Este bonito paisaje dibuja repentinamente una sonrisa en su rostro. Camina al escritorio y toma su celular. Apenas lo enciende, recibe tres mensajes de texto. El primero, de Lino. Ya no supe ayer nada de ti. Déjame saber si estás bien. El segundo, de Stefan, el alemán, quien le desea que haya comenzado exitosamente el nuevo año. Si supiera de qué manera lo inicié, piensa Ana, mientras se le dibuja una mueca de tristeza. Aunque de inmediato viene a su mente una de las frases que ha estado leyendo en los carteles rojos desde que llegó a Beijing. Esa frase que caracteriza al año del tigre. Si te caes siete veces, levántate ocho. Ana cierra los ojos, suspira y los vuelve a abrir para leer el tercer mensaje. Hola, Ana. Hoy cenaremos en un restaurante mexicano. ¿Quieres venir? Creo que te gustará conocerlo. Es Carlos, uno de los españoles que conoció en el Q-Bar. Este mes se asoma un ligero entusiasmo. Quizá es buena idea ir, piensa. Le contestaré más tarde. Después de una ducha, Ana se viste con varias capas de ropa para protegerse del frío y baja a la recepción para preguntar si hay noticias sobre su caso. Le informan que esa misma mañana, dos horas más tarde, irá la policía para entrevistarla y que también es necesaria la presencia de Lino. Ana sale del edificio y camina hacia el cibercafé de la esquina. En el trayecto, le manda un mensaje de texto a Lino. «Hola, Lino, estoy ok. Aunque tuve un pequeño problema ayer. Necesito que vengas a las diez de la mañana, por favor. Aquí te explico». Minutos después, sentada frente a una computadora, suspira profundamente. Abre su correo y en medio de quince nuevos encuentra uno de su padre preguntándole si todo está bien. Ana se sorprende. Es como si él supiera que algo pasó. «¿Será momento de contarles?» Se pregunta. Y luego viene otra vez a su mente la vocecita de sus padres diciéndole «Te lo dije», pues no estaban de acuerdo con la idea de que viajara tan lejos. Durante semanas intentaron convencerla de que eligiera algún programa de idiomas en Estados Unidos o en Europa, pero nada la hizo cambiar de opinión. Todo aquello que le había contado su prima Mónica acerca de China hizo que se convenciera de viajar a este país. Mónica vivió cuatro meses en Beijing estudiando el penúltimo semestre de su carrera. Cada vez que ellas chateaban, Ana quedaba encantada por todo lo que su prima le contaba. Los viajes, las peripecias, los amoríos. Imaginaba cada uno de los paisajes, la gente y las maravillas que Mónica le describía con detalle, como la muralla china o la ciudad prohibida. Ana decide contestarle a su padre sin mencionar el incidente. Todo está increíble, las fiestas de Año Nuevo estuvieron padrísimas. Eso sí, el mandarín es súper difícil, pero divertido. Jaja, los quiero. Luego busca el último correo que le envió Meili, donde le confirmó que se verían a las nueve de la mañana, el catorce de febrero. Ana le escribe contándole que no la encontró y le pregunta cuándo puede verla. Después de un rato, camina de regreso a Taiyue Suites y se da cuenta de que el bonito paisaje invernal de las calles duró muy poco. La nieve empezó a derretirse y ahora se ve sucia. En algunas partes parece lodo congelado. Camina con cuidado para no resbalarse. Ya en su apartamento se tumba en la cama. Aún siente enojo. Es muy injusto. Se repite una y otra vez. Después, si voy a la cena. Carita feliz. Solo dime cómo llegar o dónde nos encontramos. Él contesta en menos de un minuto. ¡Qué guay! Nosotros pasamos por ti a las 7 p.m. Carita feliz. Ana responde. ¡Ok! Carita feliz. Cuando Lino llega, Ana le explica lo sucedido. Está molesta. Él no puede creerlo. Está muy asombrado y le ofrece una disculpa, como si hubiera sido culpa suya. En cuestión de segundos, Ana pasa nuevamente del enojo a la tristeza y por sus mejillas comienzan a resbalar lágrimas. Lino no sabe cómo reaccionar y simplemente coloca su mano sobre el hombro de ella, diciéndole, lo siento mucho. Bajan a la oficina, donde los espera un policía para la entrevista. Los interroga a uno por uno en no más de 15 minutos y luego se retira. Lino también se va, cabizbajo, sintiéndose responsable por no haberse asegurado de cerrar bien la puerta. Además, con una profunda vergüenza de que esto le haya ocurrido a Ana en Beijing, un lugar que presume ser uno de los más seguros del mundo. Ana regresa a su apartamento, se sienta junto a la ventana y sigue leyendo la novela que llevó al viaje. Crepúsculo. Tres horas después, cierra el libro. En el paisaje ya se ve muy poca nieve y aunque hay menos contaminación que el día anterior, el panorama sigue siendo brumoso. Poco a poco, Ana empieza a tranquilizarse, confiando en que todo se resolverá bien. Por la tarde prepara una pasta, come tranquilamente y luego duerme una siesta. Cuando suena el despertador a las seis, no puede evitar recordar que le robaron. Pero esta vez, en cambio, el pensamiento dura solo unos segundos. Mueve la cabeza como quien se sacude en la playa para quitarse la arena y decide mejor pensar en el guapo español con quien saldrá esta noche. Se arregla y cinco minutos antes de las siete recibe un mensaje de Carlos. Hola, ya estamos en la esquina. Se ve en el espejo, se recoge el cabello y se pone el labial. Toma su abrigo y baja entusiasmada. Al salir del edificio, es Carlos el primero al que mira. Hoy le parece mucho más guapo que cuando lo conoció. Carlos es alto, tiene cabello oscuro, ojos negros, piel apiñonada y barba ligera. Hoy lleva un pantalón de mezclilla y tenis negros. A pesar de su chamarra, es evidente su cuerpo atlético. Está a unos metros de distancia, recostado sobre una cabina telefónica, con una pierna flexionada sobre el poste y al verla le sonríe. Su sonrisa es sutil y al mismo tiempo seductora. Su mirada parece segura y transmite cierta ingenuidad, lo que le resulta a Ana una combinación misteriosa y muy atractiva. Ella le devuelve una sonrisa coqueta. Lo acompaña en otro español, quien es también atractivo, pero no tanto como Carlos, y una española muy delgada, blanca, de ojos marrones y cabello largo. —¡Estamos listos! —dice Carlos. —¡Pidamos un taxi! Cuando llegan a su destino, se percibe un ambiente alegre que emociona a Ana. Hay mucha gente, decenas de anuncios luminosos y música que se escucha a lo lejos. Caminan por la orilla de un lago artificial, pasando por varios bares hasta llegar al local mexicano. En la entrada los recibe un enorme sombrero de charro con un letrero en el que se lee Mi casa es tu casa. Suben por unas empinadas escaleras y al llegar a la planta alta se encuentran con un restaurante tan amplio que incluso cuenta con una pista de baile y un grupo tocando en vivo música cubana. —¿Esto es música de México? —le pregunta Carlos a Ana con curiosidad mientras se dirigen hacia la mesa que les asigna el mesero. —¡No! ¡Claro que no lo es! ¡Esta es cubana! —contesta ella un poco desilusionada de no escuchar música tradicional de su país, aunque la situación la divierte. Enchiladas, burritos, fajitas y nachos son las sugerencias del chef, pero también, para sorpresa de Ana, en la carta hay tacos al pastor y sopes de cochinita pibil. —Bailemos un poco antes de cenar, sugiere Ana en el momento que comienza a sonar una de sus canciones de salsa favoritas. Un montón de estrellas. —No sé bailar salsa, responde Carlos y añade. —Bueno, ni otra cosa. Tengo dos pies izquierdos. —Es que esta canción me encanta, insiste Ana. —Te propongo algo. Vamos a sentarnos y beber algo primero. Después, ya veremos, ¿sí? Así, cenan, beben y finalmente, Ana logra convencerlo de bailar. Conforme avanza la noche, Carlos cada vez le gusta más. Las margaritas la marean un poco, se divierte y olvida por completo que le robaron. Más tarde, Carlos va al baño y ella se queda en la pista disfrutando la música del grupo. De pronto, alguien toca su hombro. —¿Halo? —¡Stefan! exclama Ana. —¿Cómo estás? le pregunta él. —Me da gusto verte. —¿Qué? 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 Gracias por ver el video